Yo lo que más estoy sufriendo, tío, es que tengo sed y no sé cómo cansancio Tengo mucha hambre ¿Qué te pasa, chavales? Hoy estamos hablando de... Claro que sí, sí, sí Hermano, esto es... El editor, por favor Hoy estamos con Paul Ferrer, tío, mi hermanito, ya sabéis, locos Y este chico, este de aquí, va a hacer el ramadán Se ha animado a hacer el ramadán Sin comer y sin beber ni agua Yo quiero hacer el sueldo de mi mamado, mi mamado de... Seguramente lo haga con más youtubers, ¿vale? Para que vean lo que se siente Pero voy a empezar contigo porque... Eres polito, tío, eres mi brother No vamos a estar juntos en el shor, que es cuando empezamos a inflarlos Él va a ir a su casa y va a comer, va a beber para aguantar el día A eso de las 4 y 40, 4 y 50, empieza el ramadán A las 4 y 50 de la mañana Es decir, a esa hora ya no se puede comer nada Vale, entonces él va a grabar su parte, tal, no sé qué Y después por la mañana, o sea, mañana por la mañana, nos vamos a encontrar Voy a ver qué tal estás Y después vamos a romper el ayuno juntos Yo hago el ramadán todos los días durante todo el mes Él no, él va a hacer un día para probar, pues eso Lo que sienten los pobres, que es por lo que lo hacemos nosotros los musulmanes Para sentir lo que sienten los pobres Para apreciar mucho más la comida Unos momentos después Bueno chicos, son las 4 de la mañana Ahora me dispongo a comer un poco para aguantar el día de ramadán No ha podido Paul estar conmigo, pero lo está haciendo desde su casa Así que, fuerza desde aquí A mañana nos vemos Me quedan 10 minutos Por cierto, tenéis un nuevo capítulo de 20, vale 20 cosas con Brisa Fenoy Y la cantante que compuso lo de En mi vida malo, no, no, no Vamos a hacer yoga Y por cierto, quiero que me veáis de presentador Porque no sé si lo habéis visto Soy el nuevo presentador de 20 cosas Y mirad los otros vídeos que hay allí En el canal de 20 Que os dejo el vídeo, el link en la descripción Vale, id a verlo de verdad O sea, os vais a reír muchísimo Yo me voy a dormir, que estoy súper cansado Son las 4 y 55 Yo he acabado de comer, vale O sea, yo ya me iré a dormir o algo Pero ya he acabado Hasta por la noche Al día siguiente Vale, Polito me ha quedado de hablar Va a llegar y vamos a hacer el ramadán juntos El mismísimo El mismísimo Polito, loco ¿Qué tal llevas el ramadán? ¿Qué tal llevas el ramadán? Porque han pasado como 10 horas Sin comer y sin beber Bien, bien, a ver ¿Qué tal tío? ¿Qué tal todo? Yo lo que más estoy sufriendo es que tengo sed Y no sé como cansancio Son las 4 y 40 Y te quedan como 5 horas para desayunar ¿No? Conmigo Entonces vamos a entrar adentro Vamos a hacer un poco de tiempo Y me vas a ir contando qué tal Parece que ha estado Sí, que ha hecho ramada completo este chaval Que le quedan 15 minutos conmigo ¿Qué es esto que está sonando? Hermano, este es el reloj Donde te explica Los 5 rezos del día Que tenemos que hacer los musulmanes Y este es el magreb Que es donde nosotros rompemos el ayuno Silencio, deja que diga la oración Ah, vale Hay que dejar que diga la oración O sea, hay selección O sea, que ya podemos comer Vamos a comer Vale, no estoy mal ¡Duro! Sí, es el patio Patio, 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 patio Que tengo preparado Hola, mamá Mira, mira Mira, mira Hola, hola 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 No es bueno inflarse mucho Vale, hola Pero come con moderación Es que sí, con moderación Vale, chicos, ha llegado el momento épico Polito y yo Vamos a romper el ayuno Se coge un dátil Y simplemente se dice bismillah y se come Vale, bismillah Sí, bismillah Ah, pues está todo bueno Vale, vale, vale ¿Tiene? Claro, tiene color ¿Cómo te sientes al comer? Pues me he sentido mejor con el agua, te lo juro ¿No te gusta la jarina? ¿Estás diciendo de mi madre? Vale, tenemos invitados contra Maran Oh, oh, oh Hermano, quiero comer todo el día Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado todo lo que viene siendo el Ramadán Quiero 100.000 likes para hacerlo con otro youtuber diferente No, no, no Tengo una sorpresita, pero no lo digan Vale Muchas gracias por verlo Y muchas gracias a otro tipo por animarte a hacer este súper reto Gracias a ti a la mamá que la comida está muy rica Vale, cuéntame, ¿qué vas a hacer ahora, tío? Ahora voy a rezar el magreb, que es cuando se ha ido el sol Cuando hemos roto el ayuno, entonces Es uno de los cinco rezos del día Sensible Y son tres rocach Hay que hacer tres, ¿vale? Así que muchas gracias por ver el vídeo Y tú y Jordi se han empezado